¿Cómo está campeón? Como dices, dejar el golpe de suerte. Es cuestión de ver qué es lo que va a suceder mañana. Cómo viene Duarte y cómo viene Ryan García. ¿Y quién es de Ryan? ¿Está enfocado en esta pelea? Está súper enfocado, pero al mismo tiempo tiene bastante presión. Se le nota mentalmente que tiene bastante presión por ese tema que está viviendo con Oscar y con Bernard Hawking. Pero yo pienso que este mundo del boxeo es más mental que otra cosa. Así que vamos a ver cómo sale. Si sale inteligente y si sale el trabajo que tiene que hacer, yo pienso que no debería tener ningún problema. ¿Y cómo mira esa pelea? Mira, yo pienso que esta pelea se puede... Se va a ver interesante después del sexto round. Yo pienso que tienen que quemar condiciones físicas, tienen que quemar experiencia, lanzar bastante golpe y ver qué va a suceder después del sexto round. Yo lo veo 60-40, 60 para Ryan, 40 para Duarte. Pero como te digo, el boxeo es cuestión de segundos. Es usar la mente, es usar la inteligencia y la experiencia. Eso es lo que te va a hacer el ganador. ¿Y qué piensas de un rival de usted que se llama David Haney y ya dejó todos los cinturones en la 135? Sí, ya lo necesitaba hacer porque es que se me hizo peso. A él le costaba muchísimo hacer el 135 y creo que tomó la mejor decisión de su vida, que es subir a 140. Ahora, pues creo que se va a sentir más cómodo. También es otra pelea que va a estar bastante interesante con este rival. Sí, entonces hay que ver a ver cómo sobrepasa esa nueva experiencia en el 140. Y si lo hace bien, yo pienso que va a tener bastante oportunidad. ¿Y cómo miras esa pelea contra Regis Progress? Yo pienso que decisión. Yo pienso que no creo que haya nocado, pero va a ser una pelea bastante interesante. Vamos a ver qué tanto aguanta Haney, porque este muchacho es fuerte. Pero yo pienso que va a llegar a decisión. Y ahorita, ¿quién piensas que va a ser el hombre a la 135? Bueno, es complicado porque hay muchos talentos, obviamente. Pero hoy en día yo pienso que para mí el boxeador más peligroso y el mejor sigue siendo Gervantes David. En 35 o como en 40. Pero hay muchos talentos, así que puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué piensas de la pelea de Shakur Sims? Aburridísima. Dos boxeadores buenísimos, honestamente. Pero creo que fue mal organizada la pelea. O simplemente nos compaginan los dos. Nos hacen buen clean los dos rivales. Dos zurdos. Pero, o sea, me fraude muchísimo del resultado los dos. Pero tú sabes cómo se maneja el boxeo. Vamos a ver qué sucede mañana acá en esta pelea con Duarte y Ryan. Pero la de Shakur con este muchacho estuvo pésima la pelea. Y hay otro rival que se peleó, Lomachenko. Dicen que va a pelear George Campbell. Yo pienso que sí, yo pienso que sí va a volver. Yo pienso que sí va a volver. Ahorita está pasando por un momento bastante complicado por el tema de la guerra en Ucrania. Pero que él vuelvo y te lo repito, es más mental. Es más mental y el ego también. Porque para mí él ganó la pelea con Heini. Pero tú sabes cómo se maneja este negocio. Pero yo pienso que si Lomachenko regresa, buscaría la pelea con el australiano. Y sería una pelea interesante. Y yo pienso que Lomachenko no tendría ningún problema. Y finalmente, un mensaje para todos sus fans. Bueno, la verdad que gracias. Gracias por el apoyo que me dieron durante toda mi carrera. Seguimos acá. Estamos bien. Estamos sanos. Retirándonos del boxeo. Pero en el mismo momento, pues, viviendo el mundo del boxeo desde fuera a atrás de las cuerdas. Pero como te lo dije anteriormente, o sea, el boxeo siempre queda para uno, para siempre. Y es difícil cuando se te presentan oportunidades. Así que es cuestión de ver qué va a suceder el próximo año. Pero gracias por el apoyo nuevamente. Gracias, Quintia. Gracias.